Hoy les enseñaré cómo adaptarle un CDI de motos chinas a algunas motocicletas. Un dato que les voy a dar es el siguiente. Acá tenemos un CDI original, este está por acá T110, y acá tenemos otro nacional. ¿Qué es lo bueno del original? Lo bueno del original es que con el original no se limitan las revoluciones. En cambio, en muchas ocasiones, con algunos CDI nacionales, sí se limitan las revoluciones. Con algunos de estos CDI nacionales. Pero hay algunos que no, que salen buenos si no se limitan las revoluciones. ¿Cierto? Entonces, lo ideal sería mejor, pero no, si no, no sabe si con el CDI nacional que va a comprar se limitan o no se limitan las revoluciones. Lo mejor sería comprar un CDI original de Acate Especial. Ese CDI me costó, a mí acá en Medellín me costó 42 mil pesos, ese CDI original. Listo. Estos CDIs trabajan con un pase de, desde 18 milímetros hasta un pase de 35 milímetros. Pero yo casi siempre me gusta trabajarlos, es con un pase desde 20 o 25 o 30 milímetros, hasta allá está el máximo donde los trabajo yo. Pero ellos les pueden trabajar con un pase de la volante de 35 como le digo, pero no. Lo ideal sería para que quede trabajando un poco mejor. Sería desde los 20 hasta los 30 más o menos. Entonces, listo, ahora vamos a hacer acá el procedimiento. Acá tenemos la motocicleta. Como observamos acá, acá en esta parte, en este tipo de motocicleta, en este caso, lo está haciendo con un motor de Agility 125. Acá tenemos la motocicleta, un triangulito acá encima, que es donde se coge el tiempo, ¿cierto? Y observamos acá adentro, mire que está la línea de la T. Mire que está la línea de la T. Ahí la moto está en tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Para saber hacia qué sentido debo de girar la volante para medirla. Acá tenemos que basarnos hacia el lado donde está la F. Hacia ese lado tenemos que juntarlo. En este caso, yo lo voy a hacer con 25 milímetros. Mire que acá tenemos la F, que trae internamente ahí, vea. Que trae originalmente la motocicleta. Que trae originalmente la moto, vea. La tiene ahí, ¿cierto? Entonces, hacia ese lado, hacia donde vamos a contar, es decir, puede ser 20, 25 milímetros o 30 milímetros a partir de la T. Entonces, esa F solamente nos va a servir de guía hacia el lado que vamos a contar los 20 o los 25 milímetros o los 30 milímetros. Como les decía, en este caso, la voy a trabajar con un pase de 25 milímetros. Acá les voy a mostrar que sí mide 25 milímetros. Ahí está la raya de la T. ¿Qué hice yo? Acá la voy a medir. Al igual esto lo podemos hacer también con la primera falange del dedo. Que al igual es en la mayoría de las personas que estamos como adultas y todo eso, que ahí siempre nos mide entre 25 y así. En este caso, acá les voy a mostrar, vea. Desde la línea de la T, desde la T, hasta esta parte de acá, que es para la donde se ve la T que está originalmente ahí internamente. Esa no la vamos a tener, solamente la vamos a tener en cuenta hacia el sentido que debemos de contar los 25 milímetros. Entonces, acá tenemos, acá tenemos, si observamos ahí, tenemos 25 milímetros. Ahí, mire, contamos 25 milímetros. Como se ve ahí en el pie de reino. ¿Cierto? Lo que les decía, eso, yo les estoy mostrando pues ahí con medidas y toda la cuestión. Pero eso lo puede hacer uno también con el dedo. ¿Cierto? Mire, acá les muestro acá, vea. Este es el dedo mío, ahí vemos que está desde el punto de la T, vea. Y hasta la primera, hasta la línea de la falange, mire. En este caso, a mí me está midiendo 25 ahí. Hasta esa línea de ahí. Ya si yo la quiero a 30, la corro un poquitico más, le coloco el dedo y la marco ahí, y la marco ahí. Le hago una marquita. Y ya, o sea, no necesariamente necesita un pie de reino y un transportador, pues para medirlo. Hasta con el dedo lo puede hacer uno, sin necesidad de este tipo de herramientas. Como observamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, llegamos acá, como ya marcamos los 25 milímetros, acá, en esta zona de acá hay 25 milímetros, que es con lo que yo la estoy trabajando, ¿qué hacemos de ahí? Donde está el triangulito es donde está la T del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el punto que marcamos, lo vamos a devolver hasta el triangulito, hasta donde estaba la F. Ah, hasta donde estaba la T, perdón. Entonces, mire, lo ponemos ahí. En este caso, esos 25 milímetros, pues que yo le conté desde acá, desde el punto de la T hasta acá, es como si, este es el punto de juego que yo le voy a colocar, para que la chispa me salte a 25 grados, como se dice, o 25 milímetros. Por eso lo marqué con una FF de juego. Listo, entonces, ya después de que la tengamos ahí en el punto donde se coge el tiempo, tengamos ahí alineado los 25 milímetros, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir hacia la parte de la muesca, de la volante y la pulsora, ¿cierto? Vamos a ir a mirar por debajo. Miren, como podemos observar ahí. Vean. Esa moto tiene un pase de 40 milímetros, ¿cierto? En este caso, hay que cortarla a 25 milímetros. Si observamos acá, acá nos está midiendo los 25 milímetros. Miren acá. Ahí tiene los 25 milímetros. ¿Sí ve? Oh, como les decía, lo de la primera falange del dedo. Como lo sepamos ahí. Ahí la marqué yo, ahí la marqué yo ahí. Entonces, si miramos la muesca de la volante, miren que tiene que quedar entre... Tiene que quedar casi el mismo... O sea, 25 milímetros, pero como entre el largor de la pulsora, como observamos ahí, vean. Así, era 25 milímetros. Como observamos ahí, vean. Miren como tiene que quedar pasando. ¿Sí ve? Entonces, yo ya la marqué los 25 milímetros desde esta punta hasta esta otra punta de acá. Ya hay para allá que fue lo que pinté, que fue este espacio de acá. Este pedacito que me quedaron acá. Los 15 milímetros que me quedaron son los que tengo que recortar acá. Esto que está pintado en blanco. Esto de aquí para allá es lo que tengo que recortar. Recorto eso, entonces ya esta muesca de acá por acá me quedan con 25 milímetros. ¿Cierto? Entonces ya así es como la dejamos y así ya nos queda trabajando pues con el CDI de motos chinas. Así lo podemos adaptar. Entonces, mire, acá les muestro pues bien acá, vean. Esa parte que yo marqué ahí, de ahí para atrás, es la que tenemos que recortar toda esta, como les decía. Todo eso que estoy pintando ahí en rojo. Todo eso ahí para allá, esa es la que hay que recortar. Hay que botar esa y dejarle este pedazo de acá, esos 25 milímetros. Por eso lo marqué, vean. Lo marqué para después recortarlo de atrás. Y si observamos, mire que la podemos hacer como yo les decía, con lo de la primera falange, mire. Mire, les muestro ahí, vean. Vean. Vamos a sacar los grados a esto para poderle hacer la adaptación. Lo podemos hacer hasta con el mismo dedo, como les decía. Por ejemplo, en este caso, como les decía, está a 25 milímetros. Si lo quieren a 30, pues ya saben que les sube un poquito más de la falange, pues. Y ya, de esa manera, lo pueden hacer sin herramientas. Sin necesidad, pues, de las anteriores herramientas que le nombraba. Mire, en este caso, ¿qué me toca hacer a mí? Recortar toda esa parte que está en rojo y ahí para atrás. Ya con ese pase, esa me trabaja. Mire que acá tenemos el final, que es donde marqué la primera línea, que es esta de acá. Mire, acá se puede observar, vean. Y acá, parte también de la muesca, vean. Esta parte de acá. Después de ahí para atrás es donde voy a cortar. Ya así con ese pase nos queda trabajando la motocicleta con un CDI de motocicletas. Entonces, el procedimiento es fácil, es fácil. Acá, de hecho, mire, les voy a hacer un repaso acá para que lo tengan en cuenta. Lo que yo hice fue colocar la moto en tiempo, como les decía. ¿Cierto? Después de que la puse en tiempo, como observan ahí, miren que se ve la línea interna y la T adentro. ¿Cierto? Y con la parte, que es donde coger el tiempo que saca este triangulito de encima. Ahora están alineados. Y cuentan los 25 milímetros, los 30 milímetros, de acuerdo a lo que le vayan a sacar. Ya sea 20, ya sean 25, ya sean 30. ¿Cierto? Entonces, dependiendo con el pase que la queramos trabajar, pues. Y bueno, así entonces, mire, acá yo le saqué a 25 milímetros. Mire que fue en la primera falange, acá como observamos. Y que dice yo, la marqué con la F. La marqué con la F de juego. O sea, porque el pistón a 21 milímetros me va a estar tirando la chispa en este caso acá. Porque así, a ese punto donde trabajan esos 6 de motos chinas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Ya después de que ya marqué, conté los 25 milímetros, ya la tiro y coloco alinearla donde marqué los 25 milímetros. La alineo con el triangulito, que es donde se coge el tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice yo ya después de haber hecho eso ahí? Me fui a mirar acá abajo, debajo de la pulsora, a ver en qué punto me había quedado. Bueno, entonces, como arriba el recorrido lo coloqué 25 milímetros, acá abajo la muesca de la pulsora. Tiene que cortarla a los 25 milímetros también, vea, ahí la marqué. Desde esta punta hasta esta punta de acá. Mire que queda casi el mismo largor, casi el mismo largor de la pulsora. Es un poquito más larguita, pues, los 25 milímetros acá, en largos. Más larguitos que el largor, pues, de la pulsora. Mira cómo observamos ahí, vea. Esta es un poquito más larguita, pero queda casi, como les decía, casi el largor de la pulsora. Ya de aquí para atrás, como les decía, es lo que vamos a recortar. Para que la moto nos quede trabajando con ese pase de 25 milímetros. Y mire que no les miento, mire acá, acá lo tengo marcado, como les decía ahora. Acá está marcada una parte de la muesca de la volante. En esta otra parte de acá también. Siempre tiene que quedar así, el pase siempre tiene que quedar así. Como los hermanos ahí. Tiene que quedar entre, pues, finalizando, finalizando, empezando acá y finalizando esta partecita de acá. Del largor de la pulsora. Debe quedar así como los hermanos ahí. Miren. Miren cómo queda la pulsora ahí. Acá el punto de la pulsora intermedio. Como entre los 25 milímetros que se van a recortar. Ya. De aquí para atrás, como les decía, es lo que se va a recortar. Como les decía, para esto no necesitan herramienta de medición, ni un pie de rey, ni una circunferencia, pues, para hacer eso. Mire que yo, en este caso, yo porque les quise mostrar a ustedes con el pie de rey, cómo lo hacía. Pero, no, mire que uno lo puede hacer hasta con el dedo. Mire que yo, en este caso, yo lo hice con el dedo, vean. Lo medí con la primera falange, vean. Vamos a observar, vamos ahí, vean. Acá me miden los 25. Y acá arriba también los 25, vean. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Qué más les iba a decir, ¿no? Y les iba a mostrar, pues, que yo trabajo con todo este tipo de cosas. Con avances. Reparamos CDIs. Reparamos reguladores. Fabricamos CDIs. Hacemos adaptaciones de CDIs, adaptaciones de reguladores. Instalamos ramales. Todo este tipo de cosas. Trabajamos con todo este tipo de cosas. Trabajamos, pues, también, diagnosticando, pues, sensores. En este caso, acá tengo un, tengo este acá, que es con el que, este es un probador de sensores MAC. Es decir, como un sensor MAC de una, de una MT-09. Se puede diagnosticar con este. Con este se puede diagnosticar sensores de KP, de tres líneas, pues, de los digitales, pues. Y podemos, o sea, podemos, o sea, podemos sequear varios con esto. Podemos sequear sensores inductivos. Sensores de tipo hole. podemos crear demasiados sensores con este aparatico que yo tengo acá es una herramienta que utilizo para diagnosticar varias cosas como les decía puedo diagnosticar TPS con ese también o sea con esta herramienta puedo hacer demasiadas cosas esta es de mi fabricación este lo fabrique yo este aparatico listo ahí les dejo para que tengan eso en cuenta